Por como me miras y me dices tanto cuando dices nada Por como me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por como me abrazas, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y te vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú eres el amor Mi nombre marido tifino Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso uno dejo has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí tengo tanto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso te amo Por eso te amo